Es la revolución Y si no, será una revuelta más Sí, sí, porque ahora Lo que tengo en mí Lo aprendí de vos Y de qué se fue Sin poder gritar Se amplifica nuestra voz Como una guitarra Mira En pan y circo quedamos Me privatizas el sol Me vendes la educación Y todos los vídeos Si no podés gritar Se amplifica nuestra voz Por acá Es una viva Y se plantó Para su generación Dale fuerte al faraón Para la liberación Mental Dale fuerte al faraón Para la liberación Es La revolución Y si no Será una revuelta más De la forma Es muy bueno Y se amplifica nuestra voz Y en sloque Sí, sí, porque ahora Lo que tengo en mí No te viví de vos Y es el que se fue Dame rebelión Y a ser feliz Y a ser felices En el 2013 Ojalá podamos ser felices en el 2013 Vamos a ser felices en el 2013 Gracias loca, un beso Somos los masacres Hay gente que dice Que los masacres deberíamos ser prohibidos Hay gente que dice Que los masacres deberíamos ser censurados Y también hay gente que dice Que masacres es la octava maravilla Mirá Es la octava maravilla Nena del mundo En los diarios Sin las tropistas No se habla de otra cosa Deja el canto Grandestino Marginal Desde aflita En la octava maravilla Tengo este rock Su cruceres En estas villas Ya no sirven a verse Aunque ya no sirven a verse Aunque ya no sea himno Me voy todos a Vietnam Cada vez un extraño maravilla Nada vez un extraño maravilla Un avenido privado Maravilla del mundo Los martines del chamán Simpatizan con Satan Y las pistolas con muñecas juegan Entonces, no tiene que ser Que perdón No es que se la anonima No es que se la anonima Y no es que no se vea Con un planario Desde que la t stealth ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Sheua! ¡Gracias! 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 Cuando se nos murió el espejo en mi cuenta me vi Y ahora tengo que esconder los ojos El mundo verá nuestra intención va a rodear Pero sucedió y tengo captura El mundo verá nuestra intención va a rodear hasta morir Y verá nuestra intención matar a un policía autorizado Un, dos, tres Amanecí con disparos en la espalda Te pusieron tras de mí Amanecí a mil kilómetros de casa Hay quien dice que perdí Destruyan a los masacres En el barrio una estatua levantaron para mí Y ahora tengo que 확인ar los ojos Y ahora tengo que escriterme a los ojos Tuyos ¿Ya no era nuestra intención para rodear hasta morir? ¿Ya no era nuestra intención? ¿Ya no? Amanecí con disparos en la espalda Que me ocurrió siempre tras de mí Amanecí a mil kilómetros de casa Hay quien dice que perdí Hay quien dice que perdí Hay quien dice que perdí Eh, ay, quien dice que perdí No Gracias por ver el video.